Y te pidiamo, porque estás ahí. Al aire libre. Bueno, che, ¿qué les parece si hacemos un plato en cinco pasos? Que siempre está bueno en el de Carlos. Un buen risotto, con la anuencia del Juan Andrés Risotto, del señor Garaceli. Vamos a hacer, sí, Farruko, un plato en cinco pasos. Un risotto con pollo y con hongos. Me encanta. Como es en cinco pasos, vamos paso por paso. No se salte de nada. Señor director, ¿usted está preparadito? Sí. Sí, entonces, vamos con el paso número uno. Qué coordinación, qué va. Increíble. Horas entrenándolo. Bueno, entonces, para empezar con esta preparación, tenemos que partir de un buen arroz, que acá lo tenemos, un tipo carnaroli, que se produce en el país de excelente caridad. Otra variedad podría ser un fortuna, otra variedad podría ser un doble Carolina 5-0. Pero hoy nosotros dijimos, vamos a hacer un risotto, y ya que en la Argentina se produce un muy buen carnaroli, vamos con el carnaroli, que tiene una característica particular que es ideal para el risotto, ya que es un grano más bien como gordito, bien cargado de, ¿cómo se llama? Del almidón. Del almidón que necesitas para generar esa mantecosidad que te da el risotto. Necesitamos también un poquito de cebolla y un poquito de ajo. Así que me voy, es la base del paso número uno, el arranque. El arranque. Arranque, el arranque. Hola, ¿cómo anda, Gladys? ¿Todo bien? Fenomenal. Habida cuenta que el risotto, dicen que proviene del norte de Italia, se utiliza como materia grasa, por lo general, manteca. Manteca. No tanto aceite de oliva. Nosotros le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Si querés ponés mitad y mitad aceite de oliva y manteca. Es calabrese. En este paso number one, que es el de empezar a rehogar la cebolla finamente picada o ralladita gruesa, gracias, doña Gladys. Ahí le traje un poquito de mantequita, que le da muy buen sabor, muy buena textura. Y esa cebollita con el aceite de oliva, con la manteca, le sumamos un poquito de ajito, como para darle saborito. Tiene que quedar transparentada. No vayas a darle coloración. Por favor, no querés hacer bareniques, no querés que la cebolla quede como rubia o tostadita. Ese sería un no. Eso sería un no. El primer no. Y esa sería otra sección. La de los silos, no. Pero esta es la del plato en cinco pasos. ¿Por qué no me echa todo? Hagamos todo junto. Yo siempre tengo ganas. Porque también es un plato regional. Claro. Del norte y tal. Entonces, todo junto. Bueno, che, más allá, tenelo bien, porque esto de hacerlo esquemáticamente te sirve para aquellos que están con sus pininos en la gastronomía, como a modo de, ¿no? Como para no perderse. Una vez que un poco salteaste la cebolla con aceite de oliva y la manteca, y antes de que la cebolla se ponga así coloradita o tostadita, que esté simplemente transparentada, incorporás el arroz. Arroz que no le pusimos nada. No lo lavamos, no lo enjuagamos, lo sacamos de la bolsa del paquete, lo medimos para tener idea de cuánto vas a hacer, y lo agregamos así, en crudo y en seco, sobre ese mar de cebolla y ajo. ¿Cuánta cantidad de arroz? ¿Cuánto? Más o menos aproximadamente. ¿Vio una taza normal de café doble? No, la mía, no, la mía es un... No esta. No, no, no. No esta. ¿Vio el jarrito que le dan en la confitería? Sí. ¿Cuándo usted pide un café en jarrito? El jarrito. El jarrito sería... Bien. O una taza de café doble normal de cafetería a tres cuartos. Más o menos, un poquito más, un poquito menos. Este primer paso entonces es rehogar la cebolla con el ajo, el aceite de oliva, la manteca, incorporar el arroz, bajarle el fuego y de alguna manera lo que se llama o se entiende en la culinaria profesional, nacrar o nacarar el arroz. El arroz que es más bien palidón, como seco, cuando lo empezás a saltear con el aceite de oliva, con la manteca, con el juguito de la cebolla, va a quedar como nacarado. Por eso lo llaman así, no tiene ningún misterio. Nacarar o nacrar el arroz. Cosa que tomate a fuego suavecito, unos minutitos, para que aparte de que el arroz empiece a enjugarse con el aceite de oliva, con la manteca, con la cebolla, empiece a tomar temperatura. Bien. Empiece a tomar temperatura. Cuando vos ves que el arroz se quiere empezar a tostar, ahí ya sería otro paso. Ahí ya sería otro paso. Así que vos lo vas a nacarar el arroz, cosa que de repente vos tenés una gran risotada, risotada no. Sí, parece risotada de risa. O sea, vas a hacer risotto para muchos. Este paso, el número uno, lo podés tener adelantado de un día para el otro. Todo esto de, obviamente, la misa en plaza es fundamental. Tener la cebolla picada, el ajo picado, lo que vaya a ir después también todo picado y preparado, el arroz porrocinado y nacarado. O sea que de repente yo agarro esto, lo levanto, lo saco del fuego, lo dejo ahí tapado con un diario y digo vuelvo mañana. Y no va a haber ningún problema. Esa primera etapa, ese paso número uno, lo podés tener previamente. El arroz espera. Cosa que ya, gracias a que espera, me da tiempo para investigar acerca del arroz. Me encantaría. Yo le puedo decir a usted, por favor, que me lo retire del fuego. Déjelo ahí. Paso número uno cumplidito. Sí. Abrimos una especie de paréntesis. Paréntesis. Me voy con la morocha, la paleta. Adiós, eh. Vamos, vamos. Por favor, venga. Porque le quiero presentar a un par de amigos. Cristian, ¿cómo le va? ¿Qué dice, maestro? Ernesto, ¿qué tal? Ernesto, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ellos, Ernesto Engels y Cristian Martínez son especialistas en arroz, pero arroz especial dentro de la especialidad. A ver. Ya que hacen arroz de suma calidad y que son absolutamente diferentes al resto del arroz, así como, ¿no? Es una producción y variedades de arroz que están en Entre Ríos, ¿verdad? Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes. Ah, un poquito más de lo que me han dicho. El carnaloni viene de Entre Ríos. Perfecto. Hablando de eso que recién mencionábamos, ahí tenés una serie de distintas variedades, arroz integrales, arroz negro, arroz más oscuro. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Bueno, el arroz negro, todo lo que ves de colores, es que todavía tiene un poquito de piel, el arroz, lo que se llama el afrecho. Pero en este caso está coloreado, tiene pigmentos de color y tiene antioxidantes. Por ejemplo, el negro se dice en algunos países rice berry, como es un berry, arroz, porque tiene otras características de la alimentación. El rojo también. Pero, Pablo, ¿ese negro es lo que se llama la cizaña acuática? No, ese en realidad no es el arroz. El salvaje se hace en Canadá o en el norte de Estados Unidos y no es arroz. Es muy largo, pero no es arroz. Es una planta de tres metros. Es el del dicho, no siembre cizaña, porque si siembras cizaña te morís de hambre. Es una planta de tres metros. No tiene nada que ver, eso sí es arroz. Eso es un arroz que se llama el arroz prohibido, digamos, que era para los emperadores chinos. Solamente los emperadores chinos podían comer este arroz, que es un arroz corto, tipo japónico. Los cortos son japónicos, los largos son índicos. Y que tiene esta característica, tiene una capacidad nutricional y como que puede rejuvenecer a los emperadores, etc. Pero ahora se está produciendo acá. Lo estamos haciendo con la primera cosecha de este arroz aquí en Argentina. Tenemos arroz glutinoso, este que es bien tiza, este que está aquí. Y este es su versión en integral. El arroz integral y el blanco es el mismo arroz, pero con más o menos cáscara. Perfecto. El arroz integral tiene más capacidad nutricional, es más posibilidad nutricional. El arroz blanco tiene un poquito menos, pero se cocina más fácil y más rápido. ¿Se dan todos en la misma zona o es mejor en Formosa, es mejor en Entre Ríos? No, bueno, Entre Ríos y Corrientes son muy buenas productoras. Corrientes, Chaco y Formosa son temperaturas mucho más altas. Claro. Entonces las variedades del grano largo, las tipo índicas, que son de los ecuadores, entre los ecuadores, se adaptan mejor a esa zona. Los de corto aguantan por ahí un invierno un poquito más fuerte porque son de climas más templados, como Italia, por ejemplo, donde se hace el carnarol. Hay inviernos fríos ahí. Ahí, qué lindo, del campo. Sí. ¿De Vietnam? Sí. Yo lo vi en la película de Vietnam. Y en Arroz Omar. Porque no se ve. No hizo mar. Estaba filmado acá. Eso es de acá, de Argentina, al litoral de Argentina. Así comienza, ¿no? Inundado el campo. El arroz tiene que estar, al arroz le gusta estar en agua y con sol. Mucho sol y agua. Pero para la cosecha no, ¿no? Ahí hay que drenar los campos, dejar de regar, porque si no, no se puede entrar con las máquinas a cosechar. En otros países, en los aseáticos, se cosecha. Claro, a mano. A mano. Acá las hectáreas no se pueden sacar. Sí, la empresa se llama Pampas Rice. Esa es la marca de nuestro arroz. O sea que están en distintas provincias, me dijiste. Están produciendo en distintas provincias. En Entre Ríos, en Formosa, en Corrientes. Y en Chaco. Y algo a destacar, Carla, es que hacen arroz orgánico. Sí, nuestro arroz es todo orgánico. Todo orgánico lo hacemos bajo las normas de la Argentina. La Argentina tiene una norma especial para lo orgánico. Y lo trabajamos de esas formas, exportamos mucho. ¿Cuál es el diferencial? ¿Por qué lo hace orgánico? No tienen productos de sustancia química. No hay nada químico en la producción del arroz. Absolutamente natural. No se le puede aplicar ningún producto de la síntesis química. Producto premium absoluto. Por eso lo exportamos tanto a Europa. ¿Y qué variedades trabajan? Nosotros principalmente el grano largo fino y el corto. Y bueno, ahora agregamos el carnaroli, que esta semana es la semana, mesas, es la semana del otoño y es arroz, manzana y zapallo. Y bueno, y en casi 30 restaurantes de acá de Buenos Aires se va a hacer la semana de arroz y ahí va mucho el carnaroli porque a los cocineros les gusta mucho hacer risottos. Pero también va el grano largo y también va el grano corto que va muy bien para el sushi o para una paella. Es muy parecido al bomba, el grano corto que tenemos. Y también salteados, ensaladas, se puede hacer de todo. Y está buenísimo. Sigan esta propuesta. Es muy linda la propuesta que hacen en mesa. Según la estación Cala, difunden productos. Los distintos productos. Y en este caso, como decían los chicos, es arroz, manzana y zapallo. Mañana vienen a hablar del zapallo, que estaban llegando recién los zapallos que nos llamaban la atención. Mañana empieza la semana. Mañana empieza. Exacto. O sea, mañana mía. Hoy, 21. 21. Hoy, martes 21. 4 por año. Ahí en los tubitos tienen distintas variedades. Sí, este es el arroz con cáscara. Es este de acá. Perfecto. Así se almacena. Y luego, cuando se necesita, está fresco, está vivo, respira, la semilla respira. Y lo que se hace es, para hacerlo integral, apenas se le saca la cascarita. Perfecto. Y luego queda el arroz entero, así como está acá. Así. Así es. Es un arroz que si uno lo siembra, la mayoría de los granos crecen porque tienen el germen todavía incluidos. Tenemos chacras experimentales para desarrollar nuevos productos. Tenemos aromáticos. Algo distinto. Aromáticos. Tipo el bambati, perfumado. Perfumado, sí. Sí, tenemos eso. ¿Cuántas variedades de arroz existen en el mundo? Yo nunca he visto eso. Más de 10.000. ¿10.000? Sí, sí. Es impresionante. Pero nosotros acá, la Argentina tiene poca cultura de arroz. Se consume muy poco arroz por kilo, por zona, por año. Y se conocen dos variedades, las que mencionaste. Sí. Las clásicas. Claro. Va, que las compré, antes las compraba sin pedirlas. Claro. Por ahí pedía por marca. De marro. No por variedad de arroz. Sí, exactamente. Pero cada una cocina distinto. Incluso las harinas de esos arroces son para distintas aplicaciones. Claro. No es lo mismo un grano corto para hacer fideos de arroz que hacerlo con un grano largo. Claro. El grano corto por ahí va mejor para baker y para lo que es panadería y ese tipo de cosas. Y el grano largo iría más para fideos y otras cosas. ¿Cuál es el que tiene más almidón en general? El grano largo es el que tiene muy alto almidón. Mejor dicho, lo que se mide es la milosa y la milopectina. Son dos tipos de almidón. Ok. Y la milosa alta significa que el grano se va a cocenar suelto, sin pegotearse. Graneado. Claro, más a lo asiático. Y los granos cortos. O ideal para una paella. Claro, y los granos cortos sueltan el almidón y absorben el caldo que le vas a poner vos ahora. Como es lo que va a hacer ahora. El arborio, el carnarol, el vialón, el enano. Pero también el corto funciona muy bien. El arroz de sushi, el cojiricari, por ejemplo, funciona muy bien para hacer una paella, un risotto. Claro. Sí, sí, sí. Y ahí tenés harina de arroz. Ahí tenemos harina de arroz, que es algo que estamos haciendo ahora. Estamos desarrollando también. Mira qué bien. Harina integral y blanca, sobre todo para la gente que no puede comer gluten. Exacto. Eso no tiene gluten. Nada. No tiene gluten. Celíacos. Cero. Claro. Veganos, celíacos. Algo que me mostraban los chicos, Cala, que yo no sabía que ya existía acá y me lo mostraron con el paquete. Y si podemos, no sé si está, oh, y no está el paquete. ¿Cuál? Quiero mostrar, aunque sea, el logo de orgánico. Ah, sí. Sí. Porque hay un logo, ¿viste cómo está el logo para celíacos? El del TAC. El de CIN-TAC. ¿Ya en los productos? Acá está. Este es el logo. Ya está el logo. Este es, no GMO, este es orgánico. Este es la, Argentina tiene este logo. Todo lo que tenga este logo significa que está respaldado por el CENASA y es orgánico. Cuando vos encontrás eso, está buenísimo saber que es orgánico y lo van a... El orgánico certificado. El de arriba es el orgánico. Y ese, ok, muy bien. Porque hay certificadoras que certifican todo el proceso para garantizar que realmente es orgánico. Así lo exigen los mercados de Europa y de Estados Unidos. Y eso te garantiza un producto de máxima calidad, sin agroquímicos, sin pesticidas. Y aparte todos nuestros productos los hacemos testear en laboratorios europeos, porque los clientes lo piden así también. Sin genética tampoco. Está prohibido usar arroz genéticamente modificado. No hay en Sudamérica, por suerte, pero sí hay en China, por ejemplo. Está prohibido usar cualquier producto, o sea, una soja orgánica no puede ser genéticamente modificada, imposible que sea. Está prohibido. Lo que dice el sello es que lo que se cuenta es verdad. Se garantiza que es verdad. Certifica. ¿Podemos ver otra vez la espiga? Porque yo la primera vez que fui a una planta de arroz, Carla, que tuve la suerte de ir gracias a cocineros argentinos, yo decía, pero es tan parecida a la espiga de trigo que uno la tiene en la cabeza, porque la ves tanto la espiga de trigo. Es la que te da en el domingo de Ramos, en la iglesia. O el San Cayetano. Pesa mucho y cae. Cuando el arroz está muy cargado, que los granos son muy pesados, el arroz cae mucho. Y incluso si hay una tormenta se cae al suelo y que levanta ahora ahí los arroceros se vuelven locos, porque hay que, con las máquinas, levantar el arroz del suelo. ¿Es un trabajo de tierra formidable? ¿O buscan así tajamares, ondanadas? No, no. Pero viven haciendo surjitos, canaletas. Se trabaja con satélite, hoy en día con un láser que marca los lugares más altos del campo. Y se hacen eso, que veíamos, esos montículos de tierra, se llaman taipas, y eso contiene el agua en un mismo nivel de altura. Cuando desborda, cuando se derriega siempre desde el lugar más alto, desborda y cae al segundo anillo, así sucesivamente. El agua circula por 22 niveles. No es casualidad. Se hace con un láser, con un tractor. No, no. No, no. Hay lugares donde en Asia se hace un cuadrado bajo tierra de media hectárea, y bueno, y se siembra mano, y se cosecha mano, y se riega con la lluvia, digamos. Y en la película de Rosa Margo, que están las cosechadoras cosechando y cantando, y yo fui un día a Entre Ríos creyendo que iba a encontrar los campos inundados y que iba a encontrar esa imagen que tenía de las películas, y ya estaban secos porque estaban para la época de la cosecha, que tiene que pasar la máquina. ¿Qué es ahora la cosecha? Ya, ya, ahora, por eso se de otoño, o tan cosechando ahora. Ya, ya estamos cosechando, estamos ansiosos. Los japoneses esperan este momento porque se dan cuenta si el arroz es nuevo o es viejo, ¿no? Sí, 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 y los olores, ¿con qué los secaste? ¿Si los secaste con madera o los secaste con un calor indirecto? Es todo como un chomelí del arroz. ¿Cómo se seca el arroz? El arroz se seca con máquinas de secador de granos normales, como todas, pero en el caso nuestro estamos trabajando con calor indirecto, digamos. No le damos humo a la cáscara del arroz. ¿Para que no tome sabor? Sí, porque las comunidades orientales que compran se dan cuenta enseguida. Esto tiene tasado. También hay arroz basmati, por ejemplo, o hibio, ahumado. ¿Y ahumado así? A propósito, digamos, con humo, pero en este caso no, no es deseable, digamos. Tiene que ser el olor al arroz. Y está bueno también difundir esto de probar el arroz, porque la gente compra este que no se pasa ni se pega el parvo, como ese tono parbolizado, que no tiene el sabor, ya pierde el sabor del arroz. Bueno, porque tiene muchos nutrientes, porque lo de la cáscara pasa al grano, pero se gelatiniza el almidón en el grano y está sellado. Entonces no capta los sabores que vos le podés poner en la salsa, pero no se pasa y es sanito. El producto final siempre es como una perlita de plástico. O sea, no tiene el dente. Está bueno para principiantes, no se pasa, no se pega. Sí, comprarlo para eso. Tampoco absorbe ni emana demasiado gusto al arroz. No recuerdo. Es fabuloso. ¿Y qué me contaban antes? Porque a mí me gusta el arroz integral, pero lleva más tiempo de cocción, lleva mucho tiempo de cocción. Entonces hay veces que no lo compro para hacer más rápido la cocina. ¿Hay algún método ahora que se esté usando para cortar? Sí, estamos desarrollando uno que en inglés se llama scurry fight, que pule no tanto como al blanco el arroz y permite de esa manera mantener las mismas características nutricionales, pero se cocina en 18 minutos, 15 minutos. Ah, sí. Integral. Integral, ¿no? 40 como siempre. No, exacto. Ahora, integral puede ser de cualquier variedad. Sí, totalmente. Puede ser un fortuna integral. Todo lo que es integral puede pasar a ser pulido. Es simplemente el grado de pulido que se le dé al grado. El negro, si pulimos el negro, nos queda blanco. Ah, mirá vos. Pero claro, le sacás todos los nutrientes que aporta que sea el arroz negro. Y es increíble, yo no sé si, viste que con la cámara parece, no sé, a ver, pero nosotros estando acá al lado, Carla, es increíble la diferencia de color que tiene cada uno. Sí, señor. Este parece como tiza, ¿no? Ese es el mochi, que es el arroz para mochi, que es el arroz glutinoso, que tiene cero amilosa o menos de dos de amilosa. Y se pega todo. Es muy pegajoso. Te sale ya para una croqueta. Para un sushi o para una croqueta. O un arroz con leche, creo. Todo bien almidonoso, como quien dice. Si queda, me comprometo a hacer acá en el programa una receta que se llama Tiki Rice, como arroz pegajoso con mango. Que es un arroz que se cocina al vapor, se hidrata mucho tiempo y se cocina al vapor y después lo mezclás con leche de coco. Ojalá queda muy rico, así que lo vamos a hacer acá, ya que los chicos trajeron un poquito. Sí, exacto. ¿Y el yamaní? Hay un mito con el yamaní. El yamaní es el favorito de las señoras que van a comprar a la dietética, pero en realidad no existe un registro de variedad yamaní. Y es un grano corto. Ah, sí. Claro. Pero tiene la característica, es redondo, se come siempre integral, el yamaní en general, pero bueno, este es un yamaní blanco, ¿ves? Claro. Es un arroz precioso, donde se nota el almidón, esos puntos blancos, el corazón, el núcleo de almidón. Pero en realidad es un nombre que no está registrado. Está bien, es yamaní, pero no podemos decir cuál es yamaní y cuál no. Es grano corto. Algo que les preguntaba antes y está bueno contarlo, porque es algo que yo no había escuchado nunca. Ellos, además de que este producto es orgánico, es bajo en arsénico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí es, algunas plantas con la manzana, algunos verdes y el arroz, tienen la capacidad de absorber del suelo algunos nutrientes. El arroz tiene la capacidad de absorber arsénico. Si estuviese. En general, siempre hay en el suelo arsénico, hay un arsénico orgánico y un arsénico orgánico. El inorgánico es artificial y puede ser cancerígeno. Entonces, obviamente si nosotros nos comiéramos 100 kilos por año, como los chinos, 120, nos haría mal. Pero para bebés y eso es importante. Bueno, en una época se había corrido la bola que había una altísima incidencia en los japoneses de más de 70 años de cáncer de intestino y lo atribuían al consumo excesivo o casi único del arroz y del pescado. Yo me acuerdo de hace 20 años. Y entonces se armó como un pánico ridículo y retardado, como todos los pánicos. No comas arroz, no comas pescado. No hay nada que ver. Son esas bolas que se corren. En la Argentina el arroz en general es todo muy bajo porque los campos son muy naturales. Se rotan los campos con otro tipo de agricultura y se rotan los campos con mucha ganadería. Eso les iba a preguntar porque... Los right fields. Es difícil porque yo, como lo veo inundado, pienso que por ahí la humedad favorece a que haya más hongos y demás. ¿Cómo hacen para hacerlo orgánico y no usar pesticidas? Lo que nos cuesta combatir son las malezas, sobre todo. Las malezas que les gusta el agua. O algunas hiperacias, ese tipo de malezas. O los búfalos que se metan a comer ahí. Bueno, tenemos problemas a veces con las vacas. Tuvimos problemas este año en un campo con las vacas porque no las podíamos controlar y pasaba el alambrado eléctrico, todo, no había fuerza. A mí que les gustó el arroz. Les gustaba el suyo. Está muy verde, llama mucho la atención. Mejor que la alfalfa. Pero sí, los insectos son un problema, pero hay muchos productos desarrollados biológicos y que están aprobados para usar dentro de la agricultura orgánica. O sea, no infringimos la norma y usamos productos que tardan más en hacer efecto porque lo que hacen a veces son bacterias que enferman al insecto y lo terminan matando. ¿Cuánto tarda en desarrollarse la plantita? Vos vas y ponés una semillita de arroz, te vas a dormir. ¿Cuánto tarda? En 10 días tenés una plantita de 5 centímetros o más. ¿Y en el momento de que se ponga así, como pletórica de semillas? 120 días más o menos. Sí, son 4 o 6 meses. Hay variedades cortas, depende de la época del año que se siembre. Y en ese momento, como que abrís el grifo para que se inunde todo. Una vez que la planta, en Argentina, en otros lugares, se siembra, se ponen las bolsas de arroz en agua, se hidratan, el grano empieza a germinar y se siembra por avión, porque el agua está cubriendo ya el campo. Entonces cae, decanta y se enraiza y empieza a crecer la plantita ya sobre agua. Entonces no hay maleza, no hay maleza. Acá en Argentina no, porque hacemos superficies grandes. Entonces sembramos en seco y una vez que la planta empezó a crecer, ahí se inunda. ¿Y rotan los cultivos? Hay que rotarlos obligatoriamente para poder evitar las malezas. Porque al no poder aplicar herbicidas, la única forma que nos queda es rotar con otros cultivos cada 2 o 3 años. Si no, después tenemos más maleza que arroz. ¿Y cómo es la rotación del campo? O sea, tenés 120 días para que te nazca el hijo. Y ahí cosechás. ¿Y qué? ¿Inmediatamente volvés a plantar? No, no se puede hacer... ¿Se agota? En orgánico no podemos hacer siembra directa, no podemos matar las hierbas con nada. Lo que hacemos es rotar, dejar que la paja quede en el campo. Se puede llevar animales para pastorear. O sea, hay un lapso para volver a... Dos meses mínimo, dos meses, dos meses mínimo, claro. En julio se empieza a trabajar la tierra, en mayo, junio, julio se empieza a trabajar la tierra para sembrar en septiembre, octubre. ¿Cuál es el tipo de grano que se consume más en el país? El largo fin. ¿El doble Carolina 5 o 6? El doble Carolina sería el segundo, sí, doble Carolina, Fortuna. Sí, es rico. Hay una cosa que es interesante, es que la cantidad de granos partidos hacen a la calidad del arroz. El Carnaroli va ganando un espacio bastante importante. Se está imponiendo, ¿no? Se está imponiendo. Claro. ¿Y se exporta mucho arroz? Argentina exporta el 70% de lo que produce, más o menos. Ah, es un montón. Es un montón, sí, sí. Y porque hay poco consumo acá todavía. Claro. Y tenemos países vecinos que consumen mucho. Chile es uno de los principales... Bueno, Brasil lo tiene como si fuera el pan. Dice que acá vos comes, dentro de tu posibilidad, con un pancito al lado. En Brasil tienen la farofa y tienen el arroz al lado. Sí, y los chinos también, los uruguayos y los venezolanos, los colombianos usan mucho también, los peruanos. Todos consumen mucho arroz. Nosotros estamos más, tenemos a las harinas, al pan, al trigo. Pero está bueno de a poquito comer un poco más de... Es una semilla, es una semilla. Y también se conoce poco por orgánico porque casi todo se exporta. Claro. Sí. Nosotros empezamos ahora de a poquito a vender en el mercado local. A restaurantes, a hoteles y a través de algunas dietéticas. ¿Con Pampas Rice? ¿Con esa marca? Sí, exacto. Lo que hacemos nosotros es, como nosotros tenemos que hacer una calidad específica para la exportación, le quitamos la mayor cantidad de granos partidos. O sea, dejamos nada más que el 4 o 5% de granos partidos. ¿Cómo es que es una zaranda? Una zaranda que tamañan, va seleccionando... Uno por uno. No, no, no. Es una zaranda que funciona como una vibradora y va cayendo el grano partidos. O sea, que podríamos determinar la pregunta que nos hacemos siempre nosotros. Nosotros, ¿cuántos granos de arroz hay por kilo de arroz? Exacto. ¿Eh? Sí, eso siempre queremos saber nosotros. Lo queríamos saber, ¿no? Depende de la ansiedad. ¿Y por qué está creciendo tanto lo orgánico? Creo que... Hay mayor conciencia. Sí, cambió el paradigma en la Argentina. El argentino estaba acostumbrado a que todos sus productos eran súper sanos. Y bueno, a venir la biogenética, a venir la Revolución Verde, que acá llegó más tarde, después de los 80 llegó. Y bueno, se nota que hay, se le están poniendo productos a los alimentos. Y bueno, hay gente que está preocupada por qué consume y, bueno, busca variantes. No es que sea peor o mejor un arroz o el otro, pero bueno, es una elección para aquellos que lo quieren elegir. Es decir, bueno, algo que no contamina el medio ambiente y que a la vez sé que no tiene residuos para mi cuerpo, puede elegir orgánicos. El que tiene más experiencia en esto es Europa. Han empezado mucho más temprano. Y ahora, bueno, por supuesto Estados Unidos. Bueno, es una cuestión de concientizar y de difundirlo. El producto orgánico es premium, es de mejor calidad, indudablemente. Y ahora la difusión es mucho más rápida. Mata bicho ni nada por el estilo. ¿Ustedes hacen pruebas del arroz? ¿Son comedores de alcohol? ¿Qué prefieren? ¿Paella o risotto? Yo me doy más por el risotto. ¿Por el risotto? Yo paella. Paella. O sea, para la paella elegirías qué tipo de... El largo. El largo. Sí. Y para el risotto, el carnaroli. No el extremo del primero porque te sale un pega-pega. No, no, nunca lo probé con la pelota. Pero el carnaroli sí. Fue rico. Por favor. Bueno, en estos días van a pasear seguramente por todos los restaurantes que van a tener platos con arroz, con manzana, con zapallo promocionando esta mesa de otoño que celebramos desde Cocineros Argentina. Y agradecemos muchísimo la presencia de dos especialistas que como verán traen con súper orgullo, con mucho orgullo su hijo que es este producto premium. Señor Ernesto Engel y Cristian Martínez. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Habíamos dejado pendiente un risotto. Menos mal que no lo dejo al fuego. Hay que volver. Vamos, vamos. ¿Qué me dijo? El carnaroli, ¿no? El carnaroli, sí. El carnaroli. Gracias. El carnaroli es el que habíamos puesto. Sí. Sí, señor. Vamos para allá. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo anda, querido? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo anda? Bueno, sí, sí, va a ser. Bueno, escúcheme. Entonces. ¿Me hace un repaso, por favor? Teníamos un plato en cinco pasos y este era el paso número uno. Uno. Primer paso, habíamos puesto en una cacerola, en una amplia sartén, un chorrito de aceite de oliva, una cucharada de manteca, dejamos calentar un poquito, ahí incorporamos una o dos cebollas picadas bien chiquititas o ralladas directamente, algo de ajo picado también y el arroz en crudo. Claro. Calculamos una taza de café doble, un poquito menos, per cápita. De arroz crudo. Qué lindo que fue a ver, escuchar. ¿Cómo sabe? Qué buen producto. Pronto, en la nueva, digo algo, no. ¿Qué? 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 ¿Qué decís? En la nueva temporada de cocino se viene una nueva sección, pero no era así. Dale, decilo. No, no, no. Decilo, Enzo, decilo. Enzo, decilo. Sorpresa. Dale. Dale. Bueno, el primer paso entonces está cumplido. ¿Y qué viene después del primer paso? ¿Qué viene? El tercero. No me digas. Sí, Nacho, Morelli, ¿estás ahí? A ver. Después del primer paso, ¿qué viene? ¿Qué se viene? El paso número dos. Dios mío. Sí, señor. El paso número dos es una especie de break que hacemos mientras, o sea, entre paréntesis, mientras Gladys controla que no se queme nada, hagamos el paso número dos que es, o sería, hidratar los hongos secos. Ay, qué rico que son. Y otras cositas más. Y otras cositas más. Acá tenemos, el risotto con hongos es fabuloso. Sí, para mí sí. Pero hay variedades y variedades y variedades, recién dijeron, pero 10.000 variedades de arroz y no tantas, pero también hay muchas de hongos. Sí, sí. Cuando hablamos de los hongos secos, hablamos de esto que parece corteza de árbol, que está así, seco. Esto es romero. Hongos de pino, hongos de coco, boletus edulis, le diría algún erutito. Lo quiero oler hasta las 5 de la tarde. Oler, venga maestro, acérquese con el camión, venga con el camión de frente, venga, venga, sáquenle el freno, dele, dele, venga, venga, acérquese. Está tan rico, está tan rico. Parece un cacho de corteza de árbol y esto es un hongo de los hongos de pino secos. Qué rico olor. Entonces, lo que hay que hacer en primera instancia es lavarlo. Sí, ¿por qué? Hay que lavarlo y enjuagarlo. ¿Por qué? Porque esto está en la tierra o está alrededor de un árbol y de repente vio, va un animalito y deja sus cosas al lado del árbol, al lado de la tierra. La naturaleza. O sea, la naturaleza misma puede estar acá. Entonces, vos no querés comer esas cosas. Entonces, hay que lavarlo bien. Entonces, usted lo lava bien, lo lava bien, le hace correr el agua para que se le vaya toda posibilidad de cacarela, de animal, lo que sea. Y después lo deja en remojo. Bien. Lo puede dejar en remojo con la finalidad de hidratarlo en, este, lo pongo acá, ahí está, para que se enjuague bien, para que se lave bien, agua corriente. A ver, puede ser, como dijo usted, un poco de vino, un poco de té, agua. Básicamente es agua, pero después de lavarlo, o sea, le recomiendo que se tome el tiempito, que lo lave, que lo se enjuague. Yo he encontrado un pedacito de piedra, un pedacito de hierro, un clavo. Hay que tener cuidado, lávelo bien. Después lo ponen en remojo. Básicamente, agua. Para hidratar, agua. Entonces, lo dejan con agua, tranquilito. ¿Cuánto? Dos, tres horas, de un día para el otro. El asunto, dependiendo lo seco que está, la cantidad de tiempo para que se hidrate de manera pasiva. Con agua, con vino blanco, o con vino tinto, o con caldo, o con té. Porque, básicamente, agua. Todo depende lo que va a hacer después. Yo acá lo voy a usar para el risotto. No me conviene ponerlos a hidratar en vino tinto. Porque después el risotto me va a quedar rosa. Va a teñir. Me va a quedar medio confuso. Es feo. Entonces, básicamente, agua. Ahora, no tenés tiempo de dos horas, tres horas, cuatro horas para que de manera pasiva se hidrate. Bueno, ayudalo. ¿Cómo? Con agua caliente. Lo ponés en remojo de agua caliente. Si el agua está caliente, se hidrata más rápido. Che, ojo, no te vayas al campo o a un bosque y agarres cualquier hongo. No, ¿eh? Ese sería un... No, no. Eso sería un no. Un no rotundo. No, no, no. No todos son comestibles. No, para nada, señor. Hay que saber. Hablando de hongos, entonces, tenemos estos, los hongos de pino. Insisto, algunos los llaman hongos de coco, boletus edulis. En Italia hay una variedad muy parecida, que es el fumbi porcini. Porcini, qué rico que es el fumbi porcini. La gran característica, que una vez lavados e hidratados, quedan tiernos. Sí. O sea, antes estaban más claritos, ahora quedan más oscuros, más marrones. Y si le metés el naso, tiene una fragancia impresionante. Y aparte... ¿Usaría la agüita que sobra ahí abajo para el arroz? Podría ser, podría ser. No mucho, porque tiñe escatológicamente. No sé si me entiendes. Sí, lo entiendes. Y aparte son poderosos. Son intensos, son poderosos. Es poquita. Es poquita cantidad lo que tienen que usar. Esos hay que hidratar y es parte del paso número dos. Bien, claro. Muy claro. Pero aparte tenemos otro tipo de hongos que no son tan intensos, tan fuertes, que en este caso son los portobelos. Me encantan. Los portobelos. Y otros menos intensos todavía, para no decir insípidos, que son los tipos de París. No lo usemos. Los champis. Los de París, Texas. Sí. Los que no tienen gusto a nada. Entonces ya estaríamos entrando las patitas en el... ¿Dónde? En el... En el paso número... ¡Pero tres! Bien. Paso número tres es saltear el pollo que va a ir a unirse con el risotto en algún momento, que está cortado en cubos, y saltear los hongos. Entonces lo vamos a hacer per separata. Per separata, separata. Este se lo voy a pasar acá, este voy a venir para acá, este voy a venir para acá. Claro. Entonces tenemos dos atenes calentitas en una con un chorrín de aceite de oliva. Vamos a empezar a saltear los hongos. Los hongos honguitos. Los dos. Estos que son los insípidos champiñones de París. Pero eso va a quedar... Con eso va a quedar disto. Y estos que no son insípidos, que tienen mayor gustito, que son los portobelos. Perfecto. Los portobelos. Importante entonces es saltearlos para que tengan un buen sabor. Si los pones de una, no van a tener gusto a nada. En cambio, los otros, los que hidratamos, no hay que saltearlos. En esta otra sartén, gracias, thank you very much, vamos a saltear y dorar cubos de pollo. Mientras tanto, Gladys está ahí terminando de nacarar el famoso arroz. Recuerde que ese es la sartén, ese es el utensilio número uno. Estos son como satélites. Son satélites. Satélites. Dejemos calentar un poquito el aceite y ponemos a dorar el pollito. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Qué lindo, qué lindo, bello, bello, bello. Qué rico, o sea, es bien completo, Cala, porque tiene pollo, tiene hongo, tiene arroz. Fíjense que hablando de completo, tenemos pollo, pechuga y pata muslo, deshuesado y sin piel, doctor Sibori. Bien, bien, gracias. Que vamos a poner a dorar por separado. Y este que lo vamos a poner bien fuerte, ¿eh? Perfecto. Para que se dore. La idea es que el pollo se dore bien por fuera, pero esté todavía crudito en el medio y en algún momento, en otro paso, que es el que viene, vamos a unificar todo. ¿Está? Gladys, ¿cómo viene eso? Muy bien. Ya tiene necesidad de caldo. Wow. Entonces, aparte, ahí tenemos un buen caldo. Y el caldo es clave acá, ¿eh? Sí, ¿no? Y entonces vamos a ir a... Venga, acérquese. Ahí está. Vamos a empezar a nutrir con caldito. Hacete un buen caldo de verdura, ¿no, Cala? Sí, señor. Por favor, cuéntenos. Un caldito de verdura, nada, agarrás zanahoria, cebollas, un poquito de apio, si querés un poquito de puerro, un poco de laurel, y haces un caldo con agua, llevás a hervor, a partir de agua fría, llevás a hervor y lo dejas unos 40, 50 minutos, luego filtrás todo, sacás toda la verdurita, le ponés un poco de sal y haces un buen caldito de verdura natural y caserito. Natural, natural. Y si es el caso que usaste pollo y lo deshuesaste, no tiren la carcasa, por amor de Dios. La carcasa la haces nadar en el agua y se está en forma en un caldito de pollo. Un caldo hermoso. Un sabrazo. Junto con todo lo que dijo Juanito, aparte le sumás la carcasa del pollo. Claro. Entonces va a alargar. Los huesos tienen un alto contenido de sabor que van a parar y hacer parte del caldo. Un buen caldito de pollo. Entonces es muy importante, aparte de todo lo que quieras, de tener un muy buen arroz, un muy buen producto, tener un buen caldo. Bien. Que en definitiva ahí va a estar la concentración del gusto. Si vos lo hacés con agüita, va a salir... Nada que ver. Y el risotto es marca personal, ¿no? No podés distraerte demasiado. Y debería Gladys estar ahí revolviéndolo, revolviéndolo, ¿eh? Todo el tiempo. Casi todo el tiempo. Sí, no te vas a hacer... Y siempre el caldo hirviendo también, ¿no? El caldo caliente, para que no haya así un delta negativo de la temperatura. Yo me distrajo un segundo. ¿Le puso vino blanco? No. 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 Le gusta... A mí no me gusta. Le queda como ácido. Mira qué bien. Hay gente que sí. A mí me gusta el toque ácido. Yo le propongo una cosa. Cuando dore el pollo de lado y lado, le voy a poner el vino blanco en el pollo. Me encantó. Y después... Muchas gracias. Y después todo va a ir a parar al caldo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo, eh? Fíjese, los champiñones se están dorando y eso es señal de que van a tener un lindo sabor. Van bien, van bien. Si los pone paliducho, el sabor va a ser paliducho. Cala, más o menos se estila hacer 100 gramos de arroz por persona. 80 más o menos. Pero cuando utiliza pollo y otras cosas, obviamente va a bajar la cantidad de... Claro, porque uno habla de 80 a 100 cuando tenés... Un risotto sobre. Arroz sobre. Arroz sobre, claro. Pero si vos le ponés accesorios, un cachito de pollo, de conejo o de pescado, lo que sea... Baja la cantidad de... Si querés, baja un poquito la cantidad de la loja. Obvio. Para que no sea. ¿Sabés que una vez me pasó... Cuente, cuente, cara. No recuerdo que estaba en Malpensa. En Malpensa, que es en la zona del aeropuerto de Milán. Sí. Y entonces, ¿qué vas a comer? Un risotto. Se amocui. Lo llamo al camarero, por favor. Un risotto a la milanese. Sí. A la milanese. Está bien. A los 15 minutos no pasa nada. Viste, los saludo. El camarero me ve con una cara de... ¿Y qué te pasa, infeliz? Pediste risotto, bancátela. Claro. Ahí, viste, conocés que esto hay que hacerlo a la minuta. Sí o sí. Bueno, al cabo de 25 minutos, yo ya me había comido dos paneras, me había tomado cuatro pingüinos de vino. Ay, ay, ay. Me estaba por comer la pata de la mesa. Sí. Viene el diacto con una cara de felicidad, como si hubiera traído, viste, un niño al mundo. Me trae un plato hondo con un arroz blanco. No. No. Como si fuese un arroz hervido, pero pegajoso. Y le digo, excusi, mancan los safranos. Fangulo. O sea, le está faltando el azafrán. Uy, me hizo un despelote. No. Me hizo un despelote. ¿Y por qué? Me hizo un programa despelote en los aeropuertos. Me trató de esto, del otro, qué te crees vos, qué te crees, argentino, como siempre. Vení a cambiarme la receta. Digo, pero ¿por qué? Si el arroz con... El arroz... Para mí el risotto lleva, o llevaba hasta ese momento, el risotto era sinónimo de azafrán. Arroz con azafrán. Ahí aprendí casi a las piñas, que no necesariamente... ¿Y qué tenía? ¿Por qué era tan blanco? Era... Solamente manteca, arroz, cebolla, queso. Estaba rico. El risotto a la milanese es eso. Arroz con manteca, cebolla, sin ajo, y después un caldito, y todo el tiempo blanco, blanco, blanco. Estaba delicioso. Sí, güey. Pero no tenía el azafrán, no tenía hierba, no tenía onda, no tenía nada. Está normalía, no se lo fue. Qué sé yo, vio. Pero eso fue hace un montón de años, ahora no. Ahora no arma mal. No arma mal. Ahora está más tranquilo. No, por favor. Pero era así, ahí aprendí que no es sinónimo de azafrán el risotto. Claro, claro. Que vos lo podés hacer blanco. No necesariamente tiene que tener el azafrán. Bueno, querido, por este lado, el pollo ya está. Acordate, patamuzlo, pechuga, deshuesado, cortado en bocado de boca normal, doradito por un lado, doradito por el otro, con un poquito de sal. Y si usted me permite, le vamos a poner un poco de vinasi para que la niña Ximena se quede con lindita. Ahí está. Porque se va a casar ella, entonces queda de todo lugar. Por supuesto, no, no, por favor, no. Después empieza el martirio, viste, no, mejor así, antes que tenga un buen recuerdo de cuando era soltera. Che, hablando de eso, ¿cómo fue su despedida soltera? Muy bien. ¿Es que lo dejaron a un ñato atado a un caño con una zunga? No, ¿qué pasó? Pasaron cosas lindas. Pasaron cosas lindas. Muy tranquilos. Eso ya no se usa más. No, no, no. ¿Qué pasó en las vigas? Muy lindo, muy claro. Todo bien, con amigas. Con amigas, muy divertido, sí, sí, sí. Más genios, trabajaron mucho y me cocinaron un montón para mi despedida de soltera. Eso fue lo más emocionante. Qué buenísimo. Porque sí me cocino yo en mi grupo de familia. O sea, que fue de una formalidad inusitada, social. No, sí. ¿Hubo picardías? Hubo picardías que no puedo contar. Fue a las cartas, al póker, al dominó. No puedo contar nada. No puede contar nada. Y el otro volvió a su casa. Volvió a la casa, bien, bien. Fue a patinar. Fue a patinar. No lo dejaron atado, no. A un primo mío lo dejaron atado en un árbol en los bosques de Palermo y terminaron todos presos. A mí no me gusta. Ay, no. Terminaron todos presos. No me gustan esas cosas porque siempre termina más. No, pero qué salvaje, qué manera de festejar eso. Siempre el diablo mete la cola. Es terrible. Lo dejaron atado toda una noche a la mañana. Y en molaina. Claro, estaba desnudo como el árbol. En un listo. No. Lo dejaron atado todo. No, fueron todos... Es feo. Es desastre. No, siempre se desmadran esas cosas. No, no estaba bueno eso. No hay que hacer eso. Hay anécdotas. Chicos, bien dorados los champiñones. Le vamos a poner un poquitito de sal mínimamente. Una vez que doraron, sí. Sí. Toquecito de sal. Qué rico. Y lo vamos a unir acá a la sartén que tiene el... ¿Cómo se llama? Perfecto. El pollito. Qué lindo, qué lindo esto. El pollito que habíamos dorado por todos sus lados. Sí. Que no está cocido del todo. Claro. Simplemente fue sal. Si quiere, maestro, una pimientita. Por favor. A mí me gusta el toque ácido que le da el vino porque como tiene tanta grasita el risotto rica de la manteca, del queso... Está quemando. Está quemando, Juanito. ¿Qué pasa? Está todo bien. ¿Estás bien? Te apago este fuego. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Rico. Bueno, entonces, si usted me lo permite, mi reina, ahora esto que está súper sabroso y a mitad de cocinar, lo metemos ahí. Adentro. Y ahora sí, podemos utilizar... Una sola horna. El área principal del chateau. Perfecto. Siempre el caldo caliente. Sí, mire cómo hierve, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Y eso, eso que acabamos de hacer... ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Pero, Pato, despertate. Eso de retiempo, el paso número... ¡Cuatro! ¡Ay, Dios, Dios! Por favor. Que no te pase. Que no te pase. ¿Qué pasa? Que te satiás de decir cuatro. Bueno, le vamos agregando, estaba el cucharón por acá. Sí. La idea, según dicen los que saben, es como ir amarreteándole el caldo. Claro. No le pongas todo el caldo de una. Guarda. Vos se lo vas pijoteando el caldo. Es más o menos. Vas removiendo constantemente, que no se pegue nada. Sí, eso que queda ahí arriba tenés que ir. A un fuego tranquilito. Pero el grano recién ahora empezó a liberar el almidón o la amilopectina y esas cosas. La amilosa, la amilosa. La amilosa. Darío. La amilosa y la amilopectina. Entonces, le vas pijoteando el caldo. Sí. Cuando ves más o menos que te lo pide a grito porque se está secando, vas ahí y le tirás una caricia de caldito. Perfecto. Y lo seguís moviendo todo el tiempo, como molestándolo para que se cabree y para que siga alargando la amilosa amilopectina. La amilosa amilopectina. En una época vendían unas cucharas de madera con un agujero en el medio. Sí, sí. Que eran para hacer risotto. Porque vos vas revolviendo y va cruzando, el risotto va cruzando por el agujerito ese de la cuchara de madera. Bueno, acá ya liberó todo, ya está bien espesito y es para servir, ¿no? No, mijo, falta un mal. No. Tenés que probar el grano vos. Falta un montón. Falta un caballo, ¿no? Falta un caballo. Seguimos en el paso número cuatro. Hay que seguir movilizando, incorporándole. Oye, a poquito es muy cómoda cuota de así. Pequeñas caricias de Carlos. Olvidaste que yo no me iba a dar la luna. Esta salió de la gallola, estuvo en cana por los impuestos. Es un evador. Isabel Pantoja, la viuda del Paquirri. El Paquirri. Pero ahora está feliz y contenta. Ahora está feliz. Sí, bueno, le vas poniendo de a poquito, de a poquito. Sí. ¿Hasta cuándo? Le voy a toda la tarde poniéndole caldo. No. 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 No, no, no. Vos lo vas probando y vas viendo el dente. Y primero va a estar duro y crocante y con el núcleo crack. Y después un poquito más tierno y un poquito más tierno. Bien. Esto no es que le apriete un botón y se frena. No, no, no. Hay que hacerlo despacito. Ir nutriéndole, despacito y de a poquito. En determinado momento, ahora sí le ponemos los hongos estos, que son los de pino, hidratados, picaditos. Sí, despacito. Porque no pongas el hongazo, ese gigante puede sonar. ¿Sabe por qué no mucho tiempo antes? ¿Por qué? Porque si lo pones mucho tiempo antes, le va a quedar demasiado marrón el arroz. Va a quedar demasiado fuerte. Perfecto. Es preferible como casi a último momento. Muy bien. Entonces, póngale un poquito más, así, y lo va llevando y lo va probando. Lo va probando. Cuando usted determina que casi, casi está al dente, porque usted dice, está durito, pero casi, bueno. Vendría ya el último de los pasos, Pato. El último de los pasos, señor director, que es el paso número 5. Que viene la mantecatura o montar el riz. Que esa es la parte que más le gusta a usted. Me encanta. Por eso se la vamos a dejar a usted. No, no, no. La va a hacer usted. Puedo hacer una pregunta, no es risotto sin la montada, ¿no? No es risotto. Sin la montada no es risotto. No, porque eso es lo que es. Es así. Es como la guardia de infantería. No existe sin la montada. Exactamente. Pero aparte, está bueno ver la diferencia. Metete adentro y mirá cómo se ve ahora. Y después mirá cómo se va a ver después. Porque ahora lo podés ver ligeramente caldoso. Claro. En la medida del caldo que le hayas puesto. Pero la, ¿cómo se llama? La mantecatura. La mantecatura. La mantecatura. Mantecatura. Que es la parte final. Esa es la posta posta. Porque se emulsiona toda la grasita. Tenés que emulsionar bastante, exagerada cantidad de manteca con queso parmesano. Por eso le puso manteca al principio para ponerle ahora. Usted abre un libro de cocina tradicional y dice exagerada cantidad de manteca ahí. Mi libro de cocina dice eso, porque yo te canto la posta, no te ando con chiquita. Nada, nada, pongále ahí un gramito de manteca. No, venga con la manteca. Bueno, digo, dale, dale. Dale, digo, animá. Usted tiene que ser parte de esto. Ya está hasta las manos. ¿Se animará? ¿Cómo no se va a animar? ¿A ponerle abundante manteca? No, no, dale. No, no, dale. Dale, montálo, montálo. No, no, ponélo. Tiró. Ponéle más. No, no, todo, no. Todo, no. No, no, pará, pero. ¿De a poco? ¿Andás poniéndole? Bueno, bueno. No, no, es mucho. Y ahora trae el queso. Ahí está. ¿El queso también? Ah, no, te parece, papá. ¡No! ¡Ponéle! ¡Dale! Se tiene que emulsionar. ¡Beluca de cabeza grande! Ahí está, dos minutos. No, chiquitito. Ahí está bien. Bueno, y ahora la movilo. ¡No, no, la movilo! Dale. Para ahí, para ahí. No, para eso no lo puedo hacer. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Vamos, de hecho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 una cuchara. Ahí está. ¿Ves cómo cambia? ¿Ves cómo cambia? ¿Ves que se hace todo ahí una emulsión? Ay, me saltó algo. ¿Ves que te están pidiendo para que devuelvas ya el título del licenciado? Sí, sí. Me ha cambiado para que la emulsión lo ponga en la matriculación. ¿Sabes que tengo algo para decir? Tengo algo. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Lo tengo acá. ¿Qué? ¿Qué? El visoto va cambiado. ¡Decilo! ¿Lo digo o no lo digo? ¡Sí! ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo puedo decir? ¿Lo digo acá? Sí, sí. Vaya, vaya, tranquilo, vaya. ¿A ver, lo digo? Vaya, vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. ¡Estamos teniendo un gran programa! ¡No! Me voy a poner el micrófono. Yo tengo que parar esto. ¿Sigo? ¿Sigo con esto? Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Qué rico. Bien ahí. Quiero merendar eso. Bien ahí. Oh, mire cómo se desplaza. Qué lindo. Qué rico, muy bien, ¿eh? Cifar onda, cifar onda, cifar onda. Ahí está, cala. La mitad del risotto lo tengo de jingui, igual. Excelente. Te lo llevaste puesto. Pobre bien. Vamos a servirlo. Vamos. Ahí está, pim, pam, pum. Qué rico, qué rico. Comería esto ya mismo. Vamos a ponerle arriba, mire lo que son unos tomatitos. Qué rico. Frescura, un poquito de frescura. Tomatitos, aceitito de oliva, fuego suave, hornito, ¿eh? Como para sumarle así una contribución de colorita. Un poti presémolo. Volare. ¿Podemos aplaudir? Clave de la teja. Clave de la teja. Y la corona de la reina, ¿eh? Echa con el queso. Ay. Ay, ay, ay. Muchas gracias. La verdad es un platón, ¿eh? Un platón. Bueno. Bueno. Bueno.